Bueno, en esta mañana estamos recibiendo a chicos de la José Manuel Estrada. En el transcurso de toda la semana los recibimos y van a seguir viniendo más chicos, ya que son muchos, los niños de Primero y Segunda División. Bueno, contarles un poquito, ellos solicitaron lo que fue el recorrido por la chaqueña, ya que están realizando trabajos prácticos en base a nuestro patrimonio cultural, pero precisamente de la chaqueña. Entonces solicitaron este tour. Y bueno, mostrándoles un poquito el predio de la misma, la gran extensión que tenía y cómo funciona hoy la economía en lo que es la hotelería, que también corresponde a lo que es nuestro turismo. Por otro lado, en la semana estuvimos recibiendo precisamente el fin de semana turistas de lo que es Quilmes, Buenos Aires. Se fueron muy contentos con Villángela y bueno, con grandes expectativas de volver a visitarnos. Agradecidos con el intendente de nuestra gestión, Adalberto Titipap, ya que le pudo brindar esta oportunidad del City Tour y fomentar lo que es nuestro turismo, que está teniendo mucha repercusión. Como así también a la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte. Y bueno, como siempre a ustedes, el equipo de prensa municipal que está continuamente trabajando en conjunto con nosotros, la oficina de turismo. Porque ellos solicitaron solamente el predio de la chaqueña, ya que debido a los trabajos que tienen que realizar es por este patrimonio. Son de segundo y primer año, de primera, segunda y tercera división. Sí o sí, bueno, principalmente estos fundadores, los primeros funcionarios y el origen, de los inmigrantes que vinieron a trabajar a esta construcción de la fábrica. Quienes fueron los primeros que construyeron la misma, ya que es muy importante porque sucedió a través de las primeras ladrillerías que tenía Villángela. Si bien la empresa que la construyó fue Buenos Aires, pero la importancia de que el ciudadano villangelense y nuestros primeros inmigrantes adquirieron trabajo en esta fábrica, y ya que hizo muchísimo para nuestro progreso económico, social y cultural, con toda esta oleada de inmigrantes que llegó a la ciudad. Muchísimo participan, anotan, quieren saber, preguntan. Incluso preguntaban por qué dejó de funcionar. Y bueno, se les explicó que cada ciclo económico tiene su tiempo, sí, por lo que dejó de funcionar y bueno, dio paso al siguiente. Y de esa manera se puede ver que es muy fructífero lo que es este turismo, porque está llamando muchísimo la atención a todos los habitantes villangelenses, tanto locales como lo de la zona también. Tenemos muchas actividades, como también te decía, colegios locales y de alrededores, como Santa Silvina, Durati, Los Frentones, Charata. Muchos están llamando y solicitando, también gente de Buenos Aires que ha llamado para poder venir a realizar un tour.